¿Qué pasa gente? ¿Cómo andan amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo de fútbol Justo antes de la final de Champions Hoy Va a haber dos invitadas a las que vamos a hacer Preguntas de fútbol, de Champions De jugadores y la que pierda Pues veremos Lo que va a suceder De momento os voy a enseñar Las camisetas que las vamos a dejar Casi las enseño, que están aquí detrás En cámara, esta X jefa también Tenemos Una camiseta de Salamanca La de Pucela que acaba de ascender La del Sporting que va a ascender también Inter de Miami, Valencia Y el Milan Así que nada, que pasen las invitadas Policia, casi me hunde En el pecho Venga, yo me pido Espera, espera, voy a presentar Por aquí tenemos A Lucía, que tú ya has salido En un TikTok Y por aquí Son soles Que va a ir a Gran Hermano Bueno, elegir camiseta Trae, a ver que diga Esta no, que es la de en su cena Oye, eh, por favor Que acabamos de subir ¿Qué es esto? Son soles Ojo, eh La del Sporting, ¿no? Es Sporting ¿Esto qué es? Y Lucía, la de Messi Son más Más anti-madridistas Que vamos Por supuesto ¿Qué es esto? Inter de Miami Bueno, primero un pronóstico Para la final de Champions Real Madrid Borussia de dos mundos Gana el Borussia ¿Cuánto? Si acierta Si acierta alguno Os invito a cenar Vale Yo creo que van a... Sí, creo que van a ganar Pero yo quiero que pierdan Yo voy a apostar porque pierden ¿Cuánto? Tres, dos Y yo creo que ganan dos, uno Joder, me cago en... Esta no es mala, eh Esta no la ha tirado mala, eh Esta no es mala Vale, el orden va a ser el siguiente Vamos a hacer cinco preguntas Yo no os voy a enseñar Cinco jugadores Hacer un piedra, papel o tijera A tres o a una ¿Cuánto queréis? A tres ¿A tres? Pues a tres Hay que darle emoción Y quien empiece Responde Si falla Y rebote para la otra Vale Venga Vosotras Piedra, papel o tijera Tía ¿Un, dos, tres? ¿Un, dos, tres? ¿Ya? ¡Joder! ¡Joder de Dios! Vale, venga Piedra, papel o tijera Un, dos, tres ¿Ya? Vale, uno, cero Piedra, papel o tijera Un, dos, tres ¿Ya? Dos mil años más tarde Piedra, papel o tijera Un, dos, tres ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? No, el mejor El mejor de tres, dos, cero Pues tres ¿Qué piensas para responder? Vale ¿Sencillita primera o complicada? Complicar lo que quieras Mira la que es cerrada Venga Primera pregunta ¿Qué es un gol olímpico? Ya está No lo te... ¡Ah! A ver Cuando se juega Cuando se juega una final de algo Que vas a jugar al campo contrario Y tu gol vale el doble No Fallo Pero si se lo me digo, ¿no? Eso ya no Antes se había existido Ah, que un gol puede valer el doble ¿Qué decís? Cuando lo marcas fuera de casa Eso es Siguiente pregunta para Lucía Un gol olímpico Un gol olímpico Eso suena muy grande Y eso es Que Eh... Metes un gol desde el otro campo ¡Hostia! ¡Hostia! Casi de latina, ¿eh? Casi, casi Ya sabría yo lo que es Pero ya no vale ¿Cuando le metes una portería a otra? No Es cuando metes un gol Directamente de córner Ah, o sea, haciendo así Claro Yo de esos he metido dos En un partido Siguiente pregunta Te toca a ti ¿Te has fallado? Te toca a ti Venga ¿Qué es un fuera de juego? Un fuera de juego Eso es A ver Yo te lo he dicho Es que le das la capilla a ella Cuando tú vas a tirar hacia la portería O acercándote a la portería Y el jugador pasa por delante de la defensa del otro equipo Vale Vale ¿Le has hecho la más fácil? No está mal Le has hecho la más fácil Un punto Que ahí luego va otra fácil para ti La más fácil Oye, que es muy competitiva Tercera pregunta Eeeeh... Es que no quiero poner una fácil todavía Coño, pues la de ella es fácil, ¿eh? ¿Qué es una cesión? En un partido, ¿eh? No en el mercado de... Una cesión Ah, 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 ah En un partido no En un partido Tú sabes lo que es una... Dime la otra cesión Sí, la otra cesión creo que es cuando cedes un jugador a otro equipo, ¿no? Esa está bien Medio punto No era esa la política No es esa, no es esa por eso En un partido ¿Qué es una cesión? ¿Qué es una cesión? Ah, se me ocurrió una cosa Cuando... Cuando cambias un jugador por otro Eso es un cambio Por una lesión Eso es un cambio Eso es un cambio Si ente, le cedes uno Jajajaja ¡Sí, claro! ¡Jajaja! ¡No te jode! pregúntale a, bueno, yo es que vamos a hacer verdad con ella, vamos a acceder a Messianda, para que un juego trae nosotros una tesión es cuando un jugador del equipo contrario, hasta ahí va bien, se la pasa a su portero y el portero la coge con las manos entonces es una falta, no corresponde con la palabra, bueno, se llama así, es una falta dentro del área pequeña o del área pues ya está, siguiente pregunta, para Lucía, con cuántos jugadores mínimo puede jugar un equipo, un partido mínimo, ya sea porque le falta gente o porque le expulsan a gente con, ay tengo duda entre dos números, que no va a ser ninguno con 11 me cago en la puta 11 es máximo 9 no, rebote, con cuántos jugadores se tiene que jugar mínimo el partido con 10 tampoco 8 tampoco, con 7 7, sí, bueno, anda, yo me retiro, para jugar con 7 no juego no te presentas y ya está ah, vale, vale, ya está pero por ejemplo, te pueden expulsar a jugadores y si te expulsan a 4 a 4 pues sigues hombre, también tienen que ser cafres, eh ya, bueno, pero puede pasar bueno, puede pasar Siguiente pregunta para los responsables, ¿qué es un penalti? Joli, pues cuando un jugador le hace una falta al otro equipo y entonces tiran el penalti o cuando, eh, está en empate explícate bien, porque tiene explicación puede haber varios penaltis cualquier falta es penalti dentro del área vale, vale entonces tira un penalti también puede ser que, sea, tenga que decidir un resultado y que den empates, entonces vayan a penalti primero una prórroga y luego penalti vale vale, lo ha explicado bien, lo ha explicado bien un punto bien, bien, bien ¿cuántas champions tiene el Madrid? para quienes para que conteste antes yo la sé dila 27 27 has dicho en breve, en breve 14 14, muy bien pero si subo esto el domingo 15 ah, entonces, ¿por qué has de perder el Real Madrid? porque no la última va a ganar no va a ganar yo voy a rezar para que no lo haga vamos con los jugadores pondré una foto, pues, por aquí por cierto suscribiros decir que se suscriban y que den like suscribiros y dar like al vídeo de Carlos, por favor y que comenten y comentar primer jugador este de aquí y sus instagrams por aquí lo sé, lo sé, lo sé disco hostia era del Barça y su perro se llama Messi para más información ¿tú te has liado con Isco o algo? ojalá estaríamos aquí es de eso es de eso no, 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 es de eso un punto para ella lo sé porque tiene una mujer muy guapa que es la actriz Sara Salame esa pero se ha puesto unos labios que no me gustan pero era del Barça y su perro se me va a pedir pero ha ganado el Champions con el Madrid madre mía la que se te dice siguiente jugador este ese creo que me lo sé como pano guapa venga cuéntalo 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 si mucho palucia siguiente jugador voy a ponerte este he sido bueno ¿quién es este jugador? mi crush en la vida en el mundo entero Gerardo Torres vale bien ¿qué te gusta ese ser? tía tú le estás viendo la cara es guapísimo venga decirme que no es guapo no, no se ve no se ve lo tienes que acercar ahí pero bueno te quiero siguiente jugador este para utilizar este 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 no Ronaldo vale bien bien me sé toda su vida porque me voy a ir documental el que sepa es pero la Jordina hostia ves la gente sabe sabe doble punto último jugador el desempate venga va quien acierte gana este es el difícil y no voy a dar a ninguna la que haces lo diga este 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 que estaba pirao que esta pirao no, va a lo pelino va a lo pelino Ibrahimovic hostia chaval Ibrahimovic pero yo no sé porque salen las noticias que algo armo eh si pero ahora hay o la que encendió su propia casa o algo de esto o eso fue Valotelli ese fue Valotelli menudo triple me jugué eh yo creo que me voy jajajajajajajajaja cada caso cada caso voy a ser mori no se lo voy a dar bastante vamos a preparar la penitencia un plato que vamos a llenar con nata y se lo va a estampar son soles a Lucía En la cara Llénalo bien Joder, me has manchado el... Ha saltado a mi pie Mirad a Lola A ver, un poco más, un poco más Un buen tartazo, un poco más No Está bien Un poco más, echa otro poco, un poquito Venga, un poquito más Un poquito de maldad Joder, qué duro Para Sonsoles De Sonsoles con cariño Pero por favor, estoy nerviosa, eh Para, encima con tus babas En la cara, tío A ver, pero hay que cortar Una, dos y tres ¡Hola! ¡Te ha liado! ¡No me lo esperaba! ¡Me cago en su puta! ¡Mira! ¡Mira todo el pelo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Hola! ¡La perra comiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡No es mi mejor guión, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me había lavado el pelo! ¡Dale un abrazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un abrazo! ¡No salió pegado el día, eh! ¡Al final! Parece que me ha cagado una gaviota ¡Ja, ja, ja! ¡No me va ganando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Despedid el vídeo! ¡No me ha quedado cacado encima que gané! ¡Me había convenado despedid el vídeo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Despedid el vídeo! ¡Adiós! ¡No me sirvió para nada ganar! ¡Puedo probar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me sirvió para nada ganar!